A los diputados independientes, Milena Mayorga, Gustavo Escalante y la diputada de Arenas Feliz a Cristales. Bienvenido, bienvenida también Ailín. También un especial agradecimiento a los doctores por estar acá, directores de hospitales también, gracias por estar aquí acompañándonos. La verdad es que el tema, lamentamos todavía seguir en esta coyuntura, como hemos venido en estos últimos días. Una vez más hicimos la invitación y lamentablemente la fracción de ARENA, del FMLN y del PDC no asistieron de nuevo, ellos están en un tema paralelo. El día de ayer ellos nos mandaron una nota en donde decía, literalmente, textualmente decía, de que no podían venir, ellos no podían moverse de la Asamblea Legislativa porque en la Asamblea tenían la estructura para grabar las sesiones y para hacer la transcripción de las sesiones. Además, por naturaleza, era la Asamblea en donde se legislaba. Nosotros lo dejamos bien claro, entendemos y respetamos también el trabajo de los diputados, que es un gran trabajo el que hacen, en el sentido de que es en la plenaria en la que se legisla y nosotros en eso no nos metemos. Al final son 84 diputados electos popularmente que son los que toman la decisión y eso lo hacen de una manera independiente, tanto en lo personal como con las fracciones. Saben cómo manejar el tema legislativo. Nosotros en ningún momento hemos pretendido en eso. El día de ahora nos sorprendió de que al mediodía ellos hicieron una reunión en el salón, en la biblioteca de la Universidad Centroamericana UCA. La verdad es que nosotros en ningún momento nos tomaron en cuenta, nos mandaron algunos mensajes. Sí, el presidente de la Asamblea incluso nos mandó unos mensajes que los vimos prácticamente cuando ya estaban sentados ahí y era contradictorio, porque la verdad es que al final incluso vimos unos tuits. Yo me di cuenta a través de las redes sociales, de las redes sociales de la YSKL, incluso diciendo de que a la instalación de la reunión no había energía eléctrica. Entonces, yo decía, ¿cómo es que el pretexto era de que no podemos salir de aquí porque necesitamos transmitir esto en vivo y la transcripción y etcétera, etcétera? Al final, obviamente nosotros no pudimos, no asistimos porque nosotros creemos de que ellos simple y sencillamente están queriendo lo mismo que la última vez. Lamentablemente, ellos están queriendo buscar una reunión simplemente para agarrar el pretexto, agarrar, tener la validez y al final decidir lo que ellos quieren decidir. Nosotros seguimos en el tema de la emergencia. No logro entender cómo a estas alturas, yo me imagino que aquí hay muchos diputados, bueno, diputado Merino, diputado Gallego, bueno, la mayoría, creo, de diputados que están acá. Yo decía el día de ayer, me imagino que ustedes han pasado, bueno, chico, tú estuviste incluso como vicepresidente del país, no sé si a ustedes les tocó vivir alguna emergencia en su momento, pero en todas las demás administraciones hemos tenido terremotos, hemos tenido lluvias, recuerdo Mitch, Stan y los terremotos que han estado acá. Y yo decía yo ahora en la mañana platicando con alguien, yo no sé si ustedes recordarán que en medio de una emergencia se hayan tenido estos conflictos políticos, pues en medio de una emergencia. Es lamentable al final, tenemos que decirlo, es lamentable lo que se está pasando, ¿verdad? Porque no es posible que en medio de tanta necesidad del país no logremos lograr esto, o sea, lograr este acuerdo. Nosotros queremos dejar claro una vez más que nosotros lo que estamos solicitando es una ley de emergencia, no estamos queriendo inventar nada más, es lo que la ley nos faculta, es lo que todos los gobiernos en este país, en este tipo de coyunturas similares han ocupado para sacar adelante al país. Nosotros no estamos tratando de inventar cosas que están fuera del orden o de los marcos constitucionales o jurídicos, legales, para nada, sino que simple y sencillamente lo que las administraciones pasadas o lo que en este país ha funcionado en ocasiones parecidas, similares a las que nosotros estamos viviendo ahora. Es lamentable eso, que en medio de esta coyuntura todavía sigamos en eso. Es por eso de que también para nosotros en esta ocasión sigue siendo importante que nos acompañen los doctores, a los cuales nos gustaría de que nos explicaran una vez más, no solamente a los diputados que están acá, sino que también al equipo de gobierno y también a los amigos de la prensa, que son ellos los canales para que el pueblo salvadoreño se dé cuenta de lo que está sucediendo y de lo que estamos haciendo aquí. Entonces, sería importante, yo le daría la palabra al doctor Yerles Ramírez para que nos explique un poco de cómo está la situación en los hospitales, ustedes que están ahí en la primera línea de combate de este virus. Gracias, doctor. Y por favor. Hola. Bueno, muy buenas noches a todos. Conan Castro, Ernesto Castro, Sofí, licenciado Fuentes, señores diputados de la Asamblea Legislativa, compañeros, colegas, directores de hospitales, prensa. Bueno, pues cada día que pasa, en realidad la preocupación aumenta. Este día tenemos 90 pacientes ingresados en el Hospital Nacional San Rafael, en condición muy delicada. Hay 12 pacientes en nuestra unidad de cuidados intensivos en estado crítico. No me canso de destacar el esfuerzo noble, solidario y eficiente de todos mis compañeros, médicos, enfermeras, administrativos, anestesistas, terapistas, radiólogos. Bueno, es un equipo multidisciplinario que está atendiendo de una manera importante y recuperando muchas vidas. Este día, hace unas horas, más temprano, dimos el alta a cuatro pacientes. Estábamos leyendo las redes sociales que, lastimosamente, ha fallecido un compañero de primera línea también. Creo que es muy triste el no tener el marco jurídico de la declaratoria de emergencia que nos permita a nosotros hacer de una manera mucho más eficaz, eficiente y rápida la atención que le podemos dar a todos nuestros pacientes. Existe la preocupación para la próxima semana. Este día ha sido una serie de pláticas, de conversaciones, de dudas de todos los compañeros. Me dicen, Gerles, ¿y para la próxima semana qué va a pasar? ¿Cómo vamos a tener la avalancha de pacientes que tenemos? Es increíble. Ahorita hay seis pacientes, nosotros les llamamos gripario, a la zona de triage o de selección, en el cual los pacientes van ingresando de demanda espontánea. Aquí ya no estamos hablando de pacientes que son trasladados por ambulancias o que son referidos entre hospitales. Ya estamos hablando que la población está acudiendo con aquella esperanza de poderse salvar. Y es difícil, es difícil, el hospital está lleno, casi todos los hospitales están llenos ya a este momento y debemos de entender que hay una capacidad límite de atención. Entonces, particularmente el Hospital San Rafael, somos más de 900 personas que estamos en una batalla día a día, día a día, ya llevamos 61 días, ya lo va a mencionar la doctora Melara, ellos son el primer hospital incluso en cuanto a recuperaciones y en cuanto a tiempo extendido de atención a los pacientes COVID. Entonces, yo completamente decepcionado de esta indiferencia de que algunos son indolentes y que no consideran todo el esfuerzo que estamos realizando como sistema nacional de salud. Gracias, doctor. Le vamos a dejar también la participación a Carmen Guadalupe Melara para que nos comente también un poco. Buenas noches. Yo soy la directora del Hospital Sandaña. Como bien dijo el doctor Ramírez, nosotros fuimos los que empezamos a recibir pacientes con esta enfermedad, realmente asusta, porque ya la demanda se ha incrementado, la demanda espontánea ha pasado de ser de dos, tres pacientes a ser diez, veinte pacientes, que todos ya han estado crítico o delicado. Nosotros contamos con ocho camas de cuidados intensivos, al momento las ocho camas están llenas, tengo veinticuatro pacientes en cuidados intermedios, todos necesitan aporta de oxígeno, más el resto de pacientes que están estables, pero se están llenando las camas cada día más. Al personal le preocupa realmente qué va a pasar cuando, si no tenemos ninguna decisión en este momento, si no tenemos alguna decisión en este momento, cómo vamos a sobrellevar esto. El personal está cansado, están llevando los turnos al máximo, no sólo el trabajo físico, sino que la presión psicológica que implica atender a un paciente de este tipo. Cuando los pacientes fallecen, pues después de todo el esfuerzo que se ha hecho, decir, Dios mío, no podemos hacer más. Necesitamos el apoyo realmente de todos para poder salir adelante. Esta emergencia realmente nadie la vio venir, nadie estaba preparado. Es algo que pasa cada cien años, nadie nos iba a decir que nos iba a tocar vivir esto, pero ahora tenemos que enfrentarlo con la ayuda de todos realmente. Gracias, doctora. También le cedo la palabra al director del Hospital de Niños, Benjamín Blum, Ángel Alvarado. Gracias. Buenas noches. Gracias por la palabra. Comentarles que como Hospital Blum, siendo centro de referencia nacional en el área pediátrica, es duro saber que esta enfermedad también afecta a niños. Hemos tenido niños afectados de recién nacidos, de seis días de vida. Y ahora, pues, recibo la noticia, estando acá, que tenemos una paciente sospechosa que falleció de 11 años. Entonces, esto creo que nos llama a todos, porque la mayoría quizás somos padres de familia, ¿verdad? A reconocer que debemos cuidar también a nuestros niños. Como decían los compañeros, esa incertidumbre que a diario se vive en los establecimientos de salud, también se vive en el área pediátrica. Sabemos que es, gracias a Dios, menor el porcentaje de niños afectados por esta enfermedad. Pero los estamos viendo, casi más o menos un 6% de pacientes en general se afectan en el área pediátrica. Actualmente tenemos tres en cuidados intensivos, ventilados. Estamos esperando uno que va de un hospital privado. Tenemos otros dos en observación y tres en espera de exámenes. Entonces, como pueden ver, todas las etarias de la vida se están afectando, no solo adultos. Entonces, es importante llegar a un acuerdo y a tomar medidas preventivas, ¿verdad? Y continuar con todo lo que se está haciendo a través del Ministerio de Salud. Gracias. Gracias, doctor. Le dejo la palabra también al doctor González para que nos comparta. Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá y expresarme en representación de más de 750 empleados del Hospital Nacional Psiquiátrico, el cual es un complejo hospitalario tres en uno prácticamente. El Hospital Nacional Psiquiátrico es el hospital de referencia para los pacientes con trastornos mentales a nivel nacional. También está dentro de las instalaciones del hospital, el Hospital Nacional de Soyapango, que da cobertura a 284 mil habitantes del municipio de Soyapango y sus alrededores, además de un centro de pacientes privados de libertad, ¿verdad? Entonces, mencionarles que en este momento tenemos 101 pacientes positivos de COVID tratados en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Es una situación bastante difícil, ¿verdad? Y cuando menciono de que represento a más de 750 empleados, me refiero al hecho que estoy tratando de transmitir el cansancio también mostrado por ellos. Nada menos hoy me reuní con un equipo de las medicinas 2, un servicio que sea adecuado específicamente para pacientes COVID y sospechosos de COVID, para la atención de la gente del municipio de Soyapango, y están cansados, ¿verdad? Están cansados, pero con la mejor disposición de seguir trabajando y dándolo mejor. Y también externaron su preocupación por lo que se puede venir a partir de la otra semana, al no tener una herramienta jurídica que permita salvaguardar la vida de los salvadoreños y seguir manteniendo lo que son las medidas de distanciamiento social y la cuarentena, a la cual pues hasta este momento se habla que son más de 84 días los que tenemos de cuarentena, lo cual nos ha permitido a nosotros como sistema de salud seguir conteniendo la avalancha de pacientes que ustedes han visto a través de los medios de comunicación en otros países de primer mundo. Entonces, nosotros como país aún hemos resistido con un sistema de salud, como ya lo ha mencionado nuestro presidente y nuestro ministro, precario, pero que se ha adecuado a las condiciones gracias al apoyo que hemos recibido de las autoridades ministeriales en la ampliación de los servicios y en la mejora de instalaciones del hospital, lo cual nos ha permitido, en un inicio teníamos nosotros planeados solo atender 20 pacientes, ahorita estamos atendiendo 101. Eso nos ha permitido pues a nosotros dar una respuesta hasta este momento, pero ¿qué va a suceder la otra semana cuando pues no se respete una cuarentena, cuando la gente pues salga a trabajar? Mucho se habla de centros de contagio, ¿no? Y pues han habido contagios incluso pues en lugares donde ha habido personal médico adentro, ¿no? Y ya se imaginan los contagios que habrían en un centro de trabajo masivo, como en una maquila, como en una fábrica, donde hay muchos empleados. Se nos viene algo difícil si no se aprueba, si no se elabora y no se aprueba una ley que nos permita tener las herramientas jurídicas para que nosotros sigamos dando la respuesta. Entonces, por eso estamos acá, ¿verdad?, para expresar y representar a todos los trabajadores de salud, los cuales pues están dando lo mejor de sí para atender las necesidades de nuestra población en esta pandemia. Muchas gracias. Gracias, doctor. La verdad es que esa es la idea de esta reunión y por eso es que nosotros decíamos, creo de que no podemos estar tomando decisiones y era uno de los temas más importantes que nosotros y de la experiencia más importante que nosotros vivimos la última vez en la Casa Dueñas, sobre que pasamos seis días platicando sobre algo que a lo mejor nosotros no manejamos porque no era nuestra expertise. Incluso llevamos, por eso es que nos acompañó en el equipo de gobierno el ministro de Salud, quien explicó muchísimas veces eso, pero al parecer costó que se entendiera en realidad lo que era la emergencia y por qué se basa la emergencia. En el tema de salud está basada la emergencia, no es en el tema de otras cosas. Y que es una ley, como decía anteriormente, que es una ley de la República y que en este país ha ayudado a sacar adelante este tipo de coyunturas, que como esta no ha habido, como bien lo decía la doctora, pues esta pandemia que estamos pasando, pues creo que hace más de 100 años es la última que hemos vivido y ha afectado a la región y por ende nos está afectando a nosotros como país. También nosotros tenemos otro tema bien importante, el tema de la salud es el principal, pero otro no menos importante que es el tema de la economía. Y en ese caso nosotros hemos tenido, hemos venido con una mesa técnica que inició formalmente, porque ya han habido pláticas y algunas cosas con sectores y con empresas y con empresarios que representan sectores amplios también. Y el lunes ya se oficializó y se formalizó esa mesa y se han tenido un par de reuniones. El día de ayer también se tuvo otra reunión acá en Casa Presidencial. Está por eso que también nos acompaña el comisionado para Inversión y Comercio, Miguel Catán, el secretario, y la ministra de Economía, María Luisa Jaén. Entonces, nos gustaría también de que ustedes nos hablaran, tal vez, Miguel nos hablaras tal vez un poquito y luego, ministra, nos hable un poquito de lo que estamos haciendo, de lo que nos estamos preparando, esos protocolos y esas pláticas que están teniendo, que iniciarán el martes 16, si Dios quiere. Entonces, para que también nuestros amigos diputados también escuchen, así como han escuchado el tema de salud, también escuchen qué va a pasar con la reactivación económica y luego que nuestros amigos diputados también hagan preguntas puntuales a ustedes para alguna observación o alguna duda que se tenga. Miguel, por favor. Gracias, secretario. Yo quisiera empezar la conversación con una observación. Primero, hace seis meses apenas, ninguno de nosotros nos imaginábamos estar en una reunión como esta con mascarilla. Veo que en muchos de los casos tienen alcohol gel en frente de sus mesas o tienen algún otro producto para protegerse. Eso significa, sin necesidad de hablar mucho, que todos estamos preocupados por lo que está pasando. Porque creo que nadie le podría exigir a un diputado usar mascarilla, pero sin embargo la están usando. Y eso es porque saben lo delicado de la situación que estamos pasando. En diciembre nosotros estábamos cerrando negociaciones con empresas francesas para venir a generar 40 mil empleos nuevos en El Salvador. En febrero con la Ministra de Vivienda y el Comisionado Presidencial para Proyectos Estratégicos estábamos cerrando negociaciones en Inglaterra para la generación de asocios públicos privados nuevos para renovar y hacer nueva infraestructura en todo nuestro país. En diciembre también cerramos una negociación, habíamos cerrado una negociación con la Unión Europea para generar mayor inversión en El Salvador de la que se había generado hasta hoy, multiplicándola probablemente por 10. Créanos que los menos interesados en que hubiera aparecido una pandemia y que hubiéramos tenido que cerrar la economía, es el gobierno de El Salvador. Estábamos trabajando y haciendo una labor sumamente fuerte con todos los sectores empresariales para lograr un crecimiento impensado hace un año de lo que podía venir para nuestro país. Pero la pandemia vino. Ningún país del mundo ni los más desarrollados estaban preparados para esa pandemia. Hablan de planes, pero ni Estados Unidos tiene planes. Todos tenemos que responder porque todos los días cambia lo que está pasando con la pandemia. Todos los días cambia. Y una vez que hemos logrado de alguna manera contener el virus, y si no veamos los números de Guatemala y Honduras, que a pesar de que están haciendo menos de 800 pruebas cada país, los números de contagios andan alrededor de los 500 diarios. Y nosotros con 2.500 pruebas, 2.400 pruebas promedio, estamos abajo de 100. Eso implica que lo que hemos estado haciendo, sí funciona. Y como sabemos que ha estado funcionando, hemos empezado a trabajar conjuntamente con el sector empresarial del Salvador, con los empresarios, con lo que les duele pagar planillas cuando no está la gente trabajando. Con lo que están viendo sus negocios que pudieran tener que cerrar definitivamente si no hay un cambio o si algo no pasa. Y todos han estado 100% de acuerdo con nosotros en la imperiosa necesidad de hacer una reapertura de la economía con la gradualidad necesaria para lograr controlar la enfermedad y poder ir generando los recursos necesarios, tanto para sus empresas como para el gobierno mismo. Nuestros planes están de empezar la primera fase de la apertura, que es de cinco fases, el día 16, es decir, el próximo martes. Para ello, obviamente, no empiezan todos los sectores, sino que sectores reducidos, donde hemos logrado identificar que el nivel de contagio es sumamente fácil de controlar y donde podemos tener todas las capacidades para poder responder. Cada fase de 21 días, porque es lo que necesitamos también para poder hacer una medición científica de los resultados que se están obteniendo. Sabemos que es probable que haya incremento, esperamos que no. Nosotros trabajamos pensando en lo peor, rogándole al creador que pase lo mejor. Y lo que más nos alegra es poder sentir no solamente la complacencia cómplice de los empresarios, sino que su verdadero apoyo a esto que estamos creando. Ellos están 100% de acuerdo en que lo que estamos haciendo es lo correcto. No podemos hablar exactamente de sectores, porque hay sectores que se están analizando todavía, poderlos incluir en la fase 1, con ciertos protocolos mucho más estrictos. La idea es lograr empezar a reperturar la economía. 21 días después, hacer la siguiente fase. Dependiendo de lo que pase en esas dos fases, pudiera ser que la tercera fase se haga antes de los 21 días, siempre y cuando los resultados que estemos midiendo nos garanticen que vamos a poder ir controlando la pandemia. Y controlar la pandemia no significa que no van a haber casos, significa que el sistema de salud representado aquí por ellos, por el señor ministro, tiene la capacidad de responder a las necesidades que el país esté presentando. Yo no sé aquí cuántos mayores de 60 habemos, pero yo soy uno, no sé cuántos más. Si nosotros nos enfermáramos, lo más posible es que no saliéramos de la unidad de cuidado intensivo. Tenemos 50% de posibilidad, o sea que si habemos dos, por lo menos uno de los dos se va a morir. Y yo no quiero ser y estoy seguro que tú tampoco. Entonces, tenemos que tener la conciencia necesaria para poder entender que necesitamos hacer las cosas de una manera ordenada, controlada, medible, para poder lograr los objetivos que tenemos. Hemos aprendido muchísimo en seis meses que nació esta pandemia. Mucho se habla que la cuarentena en Wuhan fue mucho más corta que la de acá. Pero en la cuarentena en Wuhan, nadie podía salir a la calle. No había medios de transporte. Mi hija estaba estudiando en Wuhan. Y fue, ella es alemana, la sacó el gobierno alemán casi un mes y medio después de que inicia la pandemia. Y para poderla mover de la universidad al aeropuerto, hubo que sacar un salvoconducto en la capital. No había medios de transporte, alguno. Ni particulares. O sea, no podía circularse ni en el carro propio. Honduras, al lado. Una vez cada 15 días puede salir alguien al supermercado o a la farmacia. Una vez cada 15 días. Aquí podemos salir dos veces a la semana. Y sin embargo la tenemos controlada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué la tenemos controlada? Porque empezamos antes todas las medidas necesarias para poder lograr esto. Y obviamente ahora, en que se avecina la apertura, es cuando más conscientes debemos de ser de la imperiosa necesidad de tener todos los recursos necesarios y toda la fuerza legal para poder mantener que el resto de la gente que no esté trabajando pueda estar en su casa y salir dos veces por semana al supermercado o a la farmacia o a la ferretería o a cualquiera de los negocios que estén abiertos. Pero necesitamos tener esa conciencia. Necesitamos tener esa fuerza legal. Necesitamos poder hacerlo. Los empresarios están claros de eso. Saben que de nada sirve que abramos la maquila si no tenemos cerrado a otro sector que puede dar problemas. Si no tenemos cerrado a la gente que pueda salir de su casa solamente dos veces por semana. Probablemente, después de la primera fase o a mediados de la primera fase pudiéramos decir, vaya, ya con el número de DUI no solamente puede ir al supermercado o a la farmacia, sino que pueden salir a dar su vuelta. Pero yo no sé, yo no sé, yo me pregunto, ¿hace cuántos meses que no le damos la mano a un amigo? ¿Hace cuántos veces que no le damos un abrazo a un amigo? ¿Hace cuántas veces que no vemos familiares queridos porque no podemos ir a sus casas? Tenemos que cambiar eso. Pero para cambiarlo, después de los sacrificios que hemos hecho por ochenta y tantos días, botarlos a la basura de un día para otro y que esto se nos colapse y que los niveles de contagio sean tan grandes que las empresas estén sufriendo porque sus empleados ya no pueden ir a trabajar porque están enfermos. Sería el peor de los errores en que el Salvador pudiera caer. Necesitamos hacer las cosas bien, hacerlas ordenadas, hacerlas con criterio científico, sabiendo que nuestra vida, ya no solo de la de los demás, sino que nuestra vida depende de lo que nosotros pudiéramos decidir. creo que esta es la mejor oportunidad que podemos tener para empezar una apertura ordenada, una apertura clara, progresiva, que nos permita probablemente en cien días estar con toda la economía abierta. Es mejor que hacer lo que le tocó hacer a Panamá, que tuvo que volver a cerrar. Lo que le está pasando a Chile. Chile, un país del primer mundo, con solamente tres veces la población del Salvador, con cuarenta veces su territorio, tiene ciento cincuenta y tantos mil contagiados. Se imaginan ustedes que nosotros tuviéramos cincuenta mil contagiados. Y ojo, que de esos ciento cincuenta mil contagiados, según los reportes de Chile, el ochenta por ciento son sintomatizados asintomáticos, es decir, que ellos solo tienen un veinte por ciento reportados asintomáticos, cuando todos sabemos que en el mundo entero el ochenta por ciento de los enfermos son asintomáticos, significa que Chile no tiene ciento cincuenta mil contagiados, sino que tiene quinientos mil. Se imaginan ustedes con ciento cincuenta mil contagiados nosotros. Eso es lo que tenemos que pensar para poder hacer leyes que garanticen la salud y la vida de los salvadoreños y nosotros, créanos, vamos a trabajar para que la economía se recupere lo más rápidamente posible, pero con hechos ciertos, probables, medibles, cuantificables, que el día de mañana no vaya a venir alguien a reclamarnos a nosotros o a ustedes por no haber tomado las decisiones correctas. Es un momento vital para El Salvador. Creo que es el momento más importante en toda esta pandemia, cuando estamos hablando de volver o de llegar a algo que yo no lo creo, no lo entiendo, no lo voy a probar nunca, la nueva normalidad, porque no puede ser normal que ahora nosotros andemos con bozal y los perros anden sin nada. no puede ser normal. Tenemos que hacer lo correcto para poder evitar esto. Y yo no sé ustedes, pero si mañana saliera la vacuna aprobada, yo no me la pongo. Y yo no sé si alguno de ustedes se la pusiera, pero yo no me la pongo. Mientras no esté 100% seguro que realmente va a dar resultados. Entonces, pensando en eso, tenemos que pensar en hacer las leyes correctas para un momento claro como el que estamos viviendo en El Salvador. Vamos a reabrir la economía, pero lo vamos a hacer ordenadamente, garantizando la salud y la vida de todos. Y en esto, también las empresas que son los medios de comunicación tienen una responsabilidad importantísima, importantísima de concientización de nuestra ciudadanía, de los riesgos que representa un contagio masivo de COVID, de la importancia de tomar todas las medidas preventivas posibles. Tienen que hacer una campaña educativa. Es parte de la responsabilidad y la obligación de los medios de comunicación. No solamente dar noticias y programación para entretener y anuncios para mantenerse. Necesitan y es imperiosamente obligatorio que hagan campañas para concientizar a la gente de la responsabilidad que tienen de evitar un contagio masivo en El Salvador para no enfermar a ellos y a sus familias. Es también responsabilidad de los medios de comunicación hacerlo. Nosotros como gobierno y el presidente Bukele encabezándonos sabemos la responsabilidad que tenemos y créanos que la hemos asumido trabajando incansablemente aunque esa pareciera ser una frase trillada o una frase repetida pero lo hemos hecho. Estamos agotados todos. Todos estamos agotados. Todos estamos con problemas neuropáticos, con problemas de diferentes tipos. porque estamos agotados y solo imaginarnos como estarán de agotados los médicos y las enfermeras en los hospitales nos obliga a ser mucho más responsables mucho más responsables para hacer las cosas bien. El Salvador necesita ir reaperturando su economía pero necesita y es prioridad que sea de una manera ordenada progresiva para garantizar la salud y la vida. Muchas gracias. Muchas gracias Secretario Catán Le dejaría la palabra a la Ministra de Economía para que nos hable un poco sobre lo que se está haciendo en las mesas técnicas los representantes los sectores que están ahí y cuáles son los avances que se está teniendo y cuál es la proyección que ustedes tienen de alcanzar. Ministra. Muchísimas gracias Secretario Privado y gracias Secretario Catán me da mucho gusto poder estar aquí esta noche con todos ustedes y poder informarles del enorme avance que hemos tenido en esta misma sala esta semana en la cual hemos estado reunidos con más de 18 sectores productivos con gremiales que no sólo representan a los sectores productivos sino que también a la micro pequeña mediana y gran empresa a organismos internacionales como el PNUD el Banco Mundial UNICEF que entre todos nos hemos dado a la tarea de trabajar en una hoja de ruta y no sólo en una hoja de ruta que define esos son los sectores que deben de abrir en la primera fase y esos son los sectores que deben de abrir en la segunda sino en cómo podemos trabajar en conjunto en los preparativos para que cuando nosotros podamos salir existan todas y cada una de las condiciones para que esta reapertura sea exitosa y así como El Salvador ha sido reconocido por haber tomado medidas adecuadas proactivas desde el inicio de la pandemia pues que El Salvador sea reconocido como ese país que tomó todas las medidas que eran necesarias para que la economía pueda continuar caminando ahora con más sectores trabajando y que nos acerquemos a una a una etapa de reactivación y ojalá de crecimiento de la economía así que en esta misma sala hemos estado teniendo jornadas intensas en donde se percibe la aceptación de ese plan riguroso que nosotros presentamos como gobierno se percibe el compromiso de todos los que están acá para eso para que tengamos una reapertura exitosa entre esas condiciones en las que nos encontramos trabajando para poder tener esa reapertura exitosa se encuentra en la creación de protocolos de bioseguridad tanto para sector público como sector privado y actividades sociales la adaptación de infraestructura y protocolos en las empresas y en el sector público actividades sociales en base a los protocolos de bioseguridad el tema de transporte ha sido un tema que ha tomado bastante tiempo de nuestra conversación y en donde percibimos que el sector empresarial está consciente que es uno de los lugares en donde pueden haber focos de contagio y estamos trabajando para encontrar ese equilibrio en donde existen las condiciones para operar pero minimizando el riesgo de contagio el tema de tecnología también ha sido abordado en este tema como el gobierno adopta la tecnología para poder ir monitoreando la evaluación de la pandemia el ministerio de salud de la mano con otras instituciones deberá ir revisando cuáles son esos incrementos cuál es la capacidad que se tienen en nuestros hospitales para poder determinar si después de un periodo de 21 días estamos listos para pasar a la siguiente fase también estamos trabajando desde el ministerio de economía para poder brindarles a las empresas información de tecnologías que pueden adoptar en las mismas empresas para poder reducir el riesgo de contagio un componente bien importante en donde percibimos el compromiso tanto del sector empresarial como de organismos internacionales es en lo que mencionaba el secretario Catán es en la campaña de capacitación y concientización y yo me atrevería a decir que ese es uno de los componentes vitales de esta de este trabajo porque esta reapertura va a ser exitoso en la medida en que cada uno de los salvadoreños nos responsabilicemos y tomemos las medidas adecuadas para poder evitar el contagio finalmente hemos presentado al sector empresarial nuestra ventanilla de apoyo para la reapertura económica en la cual nosotros no solamente estaremos acompañando a las micro pequeñas empresas y a las empresas que lo necesiten adaptarse a una nueva realidad sino que también sería la ventanilla en donde nosotros podríamos acompañar a las empresas que se han visto afectadas en el acceso a financiamiento para que puedan tener la liquidez y acceder a capital de trabajo darles información sobre potenciales mercados y de esta forma ir poco a poco recuperando esa tendencia que traíamos ya que veíamos a inicio de este año como bien lo mencionaba el secretario Catán nosotros iniciamos con bastante optimismo con inversionistas que nos buscaban logramos recuperar la confianza del sector empresarial que no se había tenido por mucho tiempo con la relación del sector empresarial con el gobierno logramos construir planes en conjunto que de acuerdo al sector empresarial nunca se habían tenido en el país y queremos y nos queremos asegurar que esta reapertura sea la más segura para que pronto reanudemos todos esos proyectos y que alcancemos esas y trabajemos en esas iniciativas tan ambiciosas que teníamos desde que iniciamos nuestras gestiones así que lo dejaría por ahí pero abierta para cualquier pregunta que tuviese muchas gracias 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 ministra también quiero cederle la palabra a otra ministra que ha estado acompañando el tema de reapertura económica y que ve un rubro bastante importante en el país que es la ministra de turismo Morena Valdés por favor gracias secretario bueno yo nada más compartir agregar que como bien lo has dicho tú desde mi sector hemos recibido una de verdad una gran aceptación del plan están muy cómodos con esto porque saben que fue el primer sector en encerrar la pandemia y va a ser el último en abrir porque ya que este es uno de los sectores que tiene más nivel de contagio ya que tiene que ver con vida social cultural etcétera entonces como dijo tanto el secretario como la ministra quiero decirles que estoy muy satisfecha muy diferente a lo que tuvimos en la asamblea secretarios de verdad ha sido una discusión en donde han habido aportes ha sido constructiva ellos han entendido el tema del porqué los 21 días el tema también de porqué qué sectores van en una primera fase en una segunda fase así que creo que eso nos da confianza que esta apertura gradual ordenada inteligente nos va a permitir contener el virus que eso es el cometido que nos ha dado el presidente Bukele pero a la vez vamos a poder aperturar la economía y darle también a los salvadoreños esa también esa garantía de bienestar social y económico solo eso podría yo agregarte lo que ya dijeron tanto la ministra como el secretario muchas gracias ministra hemos tenido la palabra tanto del sector salud como de los que están viendo también en primera línea la reapertura económica que y seguimos acá y nosotros también como equipo de gobierno entonces vamos a estar acá ahora vamos a darle la palabra a los señores diputados y si tienen alguna duda observación sobre los dos temas centrales de los cuales nos tiene en esta coyuntura en el país pues con gusto aquí estamos para para escucharnos para 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 platicar y ver qué es lo que podemos sacar de esta reunión me gustaría darle la palabra al licenciado Guillermo Gallegos muchas gracias secretario privado muy buenas noches estamos los diez diputados que representamos a Gana esta noche acompañándolos y atendiendo la invitación que se ha hecho porque creemos que es aquí donde debemos de estar donde estamos escuchando la realidad de nuestro país quiero agradecer a los señores directores que nos acompañan esta noche y me voy a referir primero al esfuerzo del trabajo que están haciendo solo indolente o insensato lo decía el doctor Gerles no se puede dar cuenta de lo que estamos viviendo y estamos por vivir una catástrofe sanitaria en nuestro país me siento realmente muy triste y muy consternado por lo que pasa por la indiferencia de un sector alejado de la realidad de nuestro país escuchar que este día ha muerto un niño de 11 años a mí me impacta porque yo tengo un hijito de 11 años y eso realmente duele y me da más tristeza e indignación por lo que está sucediendo en la asamblea aprobando una ley que realmente no va a funcionar porque no tiene ese componente o aporte que tendría que haber dado el ministerio de salud el problema que tanto les preocupaba a los que están allá que es el tema económico tanto la ministra como el secretario Catán y la ministra de turismo han explicado que ya hay un nivel de avance importante y y que este ya cuenta con el apoyo de los empresarios pero si estos empresarios están poniendo de su parte y no se toman las medidas pertinentes para lograr contener la pandemia a través de una ley de cuarentena prácticamente estamos en una situación bastante complicada pero yo estoy seguro que Dios no nos va a abandonar ni nos va a dejar solos y que el presidente Bukele va a tomar decisiones él ha sido quizás a nivel mundial uno de los diría yo con mayor decisión para enfrentar este problema y todos los obstáculos los ha ido superando a pesar de las dificultades yo solo tengo palabras de agradecimiento para los médicos de todo el país que aquí están representados por ustedes para el gobierno que está representado también por los diferentes secretarios y ministros que nos acompañan porque han hecho un esfuerzo increíble por El Salvador nosotros como diputados ya vemos alrededor aquí de algunos representando algunos 25 diputados quisiéramos hacer más quisiéramos tener el poder de tener mayoría en la asamblea desgraciadamente no lo tenemos pero eso no nos quita que no nos podamos que nos cayemos y que digamos las cosas y por eso no queremos ser cómplices de lo que se está haciendo en la asamblea lastimosamente así es gente que quizás el único objetivo o tienen dos tres objetivos un objetivo económico un objetivo empresarial y un objetivo electoral desgraciadamente es así yo pues nuevamente quizás agradecerles por todo de verdad yo tuve la oportunidad muy valiosa y agradezco la invitación que se me hizo al hospital San Rafael yo cada vez me convenzo más que estamos entre una situación bastante grave las doce las doce UCI que estaban ahí están ocupadas y escuchar a los médicos que es una avalancha una demanda de personas llegando al hospital y sin poder hacer mayor cosa pues para atenderlos por la cantidad de gente y la incapacidad de poderlos atender a todos es ser muy frustrante así es que nuevamente pues muchas gracias secretario a nombre de de gana por la invitación decidimos estar acá porque creemos que es aquí donde se hubiera podido tomar una muy buena decisión la sala mandató que fuera entre la asamblea y el gobierno eso que están haciendo ahí no tiene el apoyo ni el respaldo del gobierno por lo tanto es una ley que difícilmente pueda ser aplicable pero yo les quiero pedir que no obstante no teniendo ley el gobierno no se puede dar por vencido ni de brazos cruzados tienen que seguir luchando por cada uno de los salvadoreños porque no podemos dejar de hacerlo y en lo que nosotros podamos hacer pues los vamos a acompañar muchas gracias gracias licenciado gallegos le quiero ceder la palabra al diputado francisco merino del pcn muchas gracias secretario muy buenas noches a la mesa que preside a los colegas diputados diputadas a los señores médicos directores que nos han presentado ese valioso informe a los ministros secretarios de gobierno así como también a los amigos de la prensa decirles que como partido de concertación nacional hemos venido muy de cerca en todo este bregar principalmente a través de el coordinador del grupo parlamentario el diputado antonio almendariz quien hasta en el último momento este día sé que hizo un esfuerzo pendular por ver cómo se acercaban ambas delegaciones y hacer posible el cumplimiento de ese mandato de la sala de lo constitucional de construir juntos un cuerpo normativo de leyes que nos permita garantizar a la población salvadoreña en realidad nosotros cinco diputados dos que tienen situaciones familiares que atender en este momento y otros dos que están justamente en la sesión plenaria uno de ellos es el diputado presidente Mario Ponce porque por su cargo está ahí conduciendo esa sesión plenaria decirles que en horas del mediodía cuando se realizaba la comisión política sin haber tenido dijéramos una petición de parte de ustedes como funcionarios del órgano ejecutivo tratamos de impulsar en la comisión política justamente el decreto de emergencia que está proponiendo el ejecutivo y así en las reflexiones que aquí se comentaron como que cuando inició toda esta enfermedad y los visos del contagio no teníamos ni 100 casos y la asamblea no sólo aprobó decretos de emergencia sino también decretos de excepción el régimen de excepción y parece absurdo que ahora que los casos ya van por 3 mil y tanto y con la amenaza de que todo el vecindario en la región centroamericana está prácticamente desbordado ahora se están negando esos decretos que se necesitan para llevar el alivio es muy contradictorio claro la propuesta nuestra no tuvo cabida porque ya había una posición mayoritaria que llevaba adelante la aprobación de otro decreto similar a los que están ya con el veto presidencial yo sí creo que como producto de esta jornada además de recibir estos informes de cómo está la de crítica la situación de la salud en los centros hospitalarios y que es previsible que esto se aumente con la circulación libre de las personas pues realmente lo que nos toca es seguir haciendo conciencia porque en nuestro país todavía no hemos llegado a ese nivel de decir que el artículo 125 de la constitución se cumple y se vota normalmente por bloques por partido desgraciadamente pero aquí hay un tema que es de conciencia muchos diputados y diputadas por las razones que sean no van a regresar a la asamblea vamos a elecciones ya próximamente y sería para quienes le nieguen al pueblo salvadoreño la oportunidad de dotar de herramientas al gobierno para combatir esta amenaza a la salud sería una oportunidad de oro si no se aprovecha ahora después de dos meses no sabemos ni que va a estar pasando entonces decía yo que se necesita seguir esforzándonos por hacer conciencia para mi el informe que los señores médicos han presentado realmente es preocupante no es cierto que la vida continúa porque ya no hay decretos no al contrario la vida va a estar más amenazada más complicada porque no vamos a tener justamente la normativa para lograr mantener frenado ese avance porque el resultado que se obtiene del análisis de estas cifras al compararlas con los de Centroamérica y otros países en el continente americano es precisamente que las medidas de sacrificio porque hay que llamarlo por su nombre es un sacrificio han servido para que no se nos desbordara la situación hace más o menos un mes en las redes sociales había quienes estaban como poniéndonos a Guatemala de ejemplo y hay que hacer lo que hace Guatemala porque el presidente es médico miren en cuestión de un mes como están los números ahora se desbordó Guatemala lamentablemente porque es un pueblo hermano igual a Honduras otros decían miren sigamos como Costa Rica ya viene esa ola de contagio que es decir este es un enemigo que para enfrentarlo y vencerlo se necesita de unidad nacional y es lo que hoy por hoy pareciera que está lejos de lograr y es donde hay que avanzar haciendo conciencia la transmisión que hagan que hagan los señores periodistas de todos estos mensajes de los informes de lo que pasa realmente en los centros hospitalarios de que a la par de eso ya hay encaminados esfuerzos de apertura a la economía en un consenso con los empresarios pues definitivamente no puede haber oídos sordos a esta realidad el PSN ha sido muy consecuente y hemos demostrado pues que que constantemente hacemos llamados como a ver si es posible de ir construyendo juntos y no nos desanimamos muy a pesar de que hoy por hoy en este día la situación se complica más de como estaba creemos pues que el grupo parlamentario ha estado siempre anuente a acompañar el esfuerzo del gobierno del presidente Nayib Bukele y e igualmente con aquellos colegas que veo acá pues en la mesa que han estado también muy consecuentes con esta situación agradecemos los informes el poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes decirles que incluso cuando decidimos dejar allá la convocatoria de la sesión plenaria ya el grupo parlamentario había tomado un acuerdo de que no íbamos a participar en la votación de ese decreto porque adolece precisamente de la consulta del esfuerzo de ponerse de acuerdo del órgano legislativo con el órgano ejecutivo o sea esa ya era nuestra posición natural lamentablemente no pudimos mover la posición de un grupo mayoritario de un bloque porque no es un solo grupo es un bloque de partidos que representa una mayoría parece ser no he visto la votación pero como que tampoco tenían los votos completos para la mayoría calificada pero no sé si a esta hora ya lo puedan haber logrado de todas formas secretario decirle pues que como PSN vamos a estar acá siempre en la disposición de colaborar de unir esfuerzos de seguir reconociendo el sacrificio del cuerpo médico de enfermeras paramédicos de todos esos titanes que están en la línea en primera línea defendiendo las vidas de los salvadoreños y que por supuesto vamos a a redoblar esfuerzos en ir sensibilizando porque este es un mensaje de sensibilización tal vez no era de haber ido al hospital necesariamente pero si de darnos cuenta cuál es el diagnóstico de la situación del país en cuanto al avance del contagio del COVID-19 pero que también debemos de ver con optimismo que hay medidas para ir buscando una normalidad en la forma de vida de la población o sea yo creo que ahí es donde todavía esos mensajes va a haber que insistirlos para que haya como una sensación más de esperanza ¿verdad? no necesariamente de un alivio inmediato pero sí de que vamos a trabajar juntos en que el país vuelva ya a tener mejores condiciones para enfrentar esta situación y que por supuesto debemos de tener siempre presente el pedirle a Dios que nos acompañe en sacar al pueblo de esta situación muchas gracias muchas gracias diputado Merino quiero también en esta ocasión cederle la palabra diputado Juan José Martel del partido CD gracias gracias nuevamente por esta invitación yo he estado presente en todas las reuniones a que nos han convocado porque ese es el primero es lo que la sala dictaminó buscar el diálogo buscar acuerdos pero además es lo que el pueblo salvadoreño nos está exigiendo que busquemos acuerdos que busquemos diálogo yo considero que estamos entrando a un momento en que las máscaras se están cayendo y los intereses se están desnudando se habló primero de que no se aprobaban decretos porque no estaban vinculados a la economía porque se decía que sólo la salud se veía y la vida pero no se daban cuenta que la gente se iba a morir primero de hambre antes que de el virus entonces pusieron de pretexto la economía ahora que hay un proceso en marcha que nos va a permitir iniciar una dinámica de apertura ordenada con procesos medibles con capacidad de poder atender las nuevas situaciones de salud que puedan presentarse tampoco están dispuestos a dialogar entonces no era la economía no era la vida y la salud de la gente lo que estaba detrás por eso yo digo se están cayendo las máscaras y se están desnudando los verdaderos intereses no hay interés en la vida no hay interés en la reactivación económica y esto es grave de manera especial partiendo de sectores políticos que se han llamado o se han autoyamado los únicos abanderados de la representación empresarial hoy resulta que los empresarios salvadoreños en forma mayoritaria pequeños medianos y grandes y más grandes de distintos sectores de la economía están sentados en una mesa técnica con responsabilidad buscando un acuerdo que nos permita a todos iniciar ese proceso que va a ser igual de difícil y complejo que el tema de la pandemia y el tema propiamente de la salud creo que esta tarde vamos a tener un decreto allá en la asamblea legislativa y los que estamos aquí teníamos la opción de o estar allá o venir para acá pero ese decreto adolece de un problema de fondo no es resultado de un acuerdo de un consenso entre órganos del estado tal como lo señala la sala en su resolución y tal como lo está exigiendo el pueblo salvadoreño nosotros al venir acá lo que estamos diciendo es debe de haber diálogo lamentablemente no me canso de decirlo en la asamblea hay correlaciones en el cual muchas veces lo importante no es tener la razón sino tener los votos allá están los votos aquí está la razón esa es la realidad resultado también de dinámicas de procesos electorales yo considero que hay objetivos que si hemos logrado no hemos logrado una ley de consenso y vamos a tener enormes dificultades para tener un marco jurídico que nos dé seguridad a este proceso complejo que vamos a iniciar pero creo que la gran mayoría de salvadoreños que ha seguido a través de distintos medios de comunicación y de redes sociales todo este proceso toda esta dinámica tiene mucha conciencia de lo que está pasando y creo que independientemente de que tengamos la legislación y el marco jurídico adecuado ha llegado el momento de apelar a la conciencia ciudadana de decirle a los amigos a todas las amigas a todos nuestros vecinos a todo el mundo hoy vamos a demostrar el nivel de conciencia que tenemos conciencia social y amor a la vida comencemos a hablar de la cuarentena voluntaria y demostremos que nuestro pueblo es capaz de entender la necesidad de quedarse en su casa independientemente de que haya legislación expliquemosle a la gente la necesidad de guardar las medidas sanitarias y el distanciamiento social y que el pueblo comience a aprender que con leyes o sin leyes el distanciamiento social y guardar las medidas sanitarias son una necesidad yo creo que hay que llevar a la opinión pública los testimonios que hemos escuchado este día del personal de salud muchas veces somos los políticos los que hablamos y los que hablamos y ya la gente hasta se aburrió de oírnos pero debe de oír esa realidad que nos están diciendo todos los profesionales que están trabajando en el área de la salud desde los más humildes desde el que a lo mejor hace la limpieza o está en la entrada del parqueo de un hospital que también está corriendo un riesgo hasta los médicos hasta los que están en la primera fila en las unidades de cuidados intensivos creo que eso le va a servir al pueblo y creo que esa es la ganancia que tenemos no vamos a tener una ganancia formal este día a lo mejor más tarde habrá una realidad pero creo que la lucha por la vida la lucha por la salud la lucha por iniciar el proceso de reapertura económica debe de continuar y yo creo que conmigo pueden contar en este esfuerzo que vamos a seguir desarrollando creo que puedo hablar por todos los que estamos aquí presentes que vamos a hacer también ese esfuerzo y no puedo terminar esta intervención sin agradecer de todo corazón a todo el personal de salud a todos los que están en esa primera línea de combate a la pandemia gente que tiene dos meses o más de que ni siquiera puede ir a su casa a ver a su familia abrazar a sus hijos amigos que viven con ese temor humano del contagio que ha tocado que trabajar y que empezar aprendiendo sobre la base de la práctica y que ya tenemos las primeras víctimas de esa situación en lo que estamos en primera línea creo que eso es algo que también debemos de generar conciencia en el pueblo salvadoreño ese rol tan noble que están desarrollando en este momento impagable impagable yo quiero externarles mi profundo agradecimiento y mi más alta admiración por ese esfuerzo que están desarrollando y decirles no nos queda más que salir adelante que seguir adelante estas son piedras que vamos encontrando en el camino pero la marcha para lograr salvar la pandemia y recuperar nuestra economía es algo que no se puede detener y cada vez más los obstáculos van a continuar pero van a ser menores porque se están también generando otro tipo de correlaciones en los sectores empresariales y en los niveles populares que van a contribuir a que esto de vuelta como decimos los salvadoreños a darle vuelta a la tortilla ojalá mi deseo de que podamos avanzar yo no pierdo las esperanzas de que podamos aún a última hora buscar acuerdos algún tipo de acuerdo pero creo que también se tiene que ir imponiendo la realidad que tenemos en este momento gracias secretaria y gracias amigos del gobierno gracias quiero darle la palabra a la diputada independiente milena mayorga muchas gracias secretario un saludo a los miembros del gabinete un saludo muy especial a los directores de los hospitales los héroes de esta pandemia sin dejar a un lado a nuestros elementos de la policía y las fuerzas armadas el día de ayer le decía al ministro a la vi que les guardo un gran respeto y consideración y en nombre del pueblo salvadoreño muchas gracias por todos los esfuerzos es lamentable una vez más las muestras que está dando la asamblea legislativa específicamente los partidos que no están acá esta noche y que han tomado una decisión en la asamblea legislativa una vez más en la comisión política sin consultarlos a ustedes que son los verdaderos voceros a quienes tenemos que escuchar y escuchar la capacidad que tiene nuestra infraestructura nuestra red hospitalaria para responder a esta pandemia el día de hoy se daba a conocer que un concejal del partido arena con quien yo trabajé muy de cerca porque era el líder del sector comercio falleció a causa de COVID y nuevamente nos toca ver que alguien más pierde esta batalla y que el COVID no es una gripita que el COVID no es una bendición el COVID mata y uniéndome al esfuerzo yo no soy parte de la comisión política pero cada vez que he sido convocada aquí a casa presidencial en aras de lograr un diálogo pues he acudido y hoy una vez más estoy aquí presente y sobre todo lamentando mucho esa postura obstusa de parte de los colegas diputados que no han querido sentarse con el gobierno entiendo la postura del secretario quien dijo el día de ayer en conferencia de prensa ya estuvieron seis días trabajando allá en jornadas incluso de 24 horas para romper un diálogo y aprobar una ley que no era bajo el consenso de esa mesa de trabajo ahora han sido invitados acá y vemos también una presidencia aguada y quizás con el perdón de los colegas del PSN que está realmente accediendo al pacto de corruptos es decir se ha perdido el liderazgo se les está cayendo las máscaras primero dijeron que no se podía salir de la asamblea legislativa luego si salieron y fueron a la UCA y ahora resulta que es porque no hay un buen internet pero al final lo que estamos viendo es que no hay una capacidad de poder dialogar que es lo que nos ha mandatado la sala mi colega Martel pues lo dijo de una forma quizás más prudente se les están cayendo las máscaras y solo falta que en vez de haber ido a la UCA hubieran ido a FUSADES o a la NEP pero al final el día de ayer yo vi la mesa de empresarios que estuvieron acá mientras nosotros estuvimos en conferencia de prensa y creo que esa es la actitud el gobierno siempre tiene que estar abierto a trabajar con la empresa privada porque va a ser muy necesario nuestro apoyo para la reactivación económica y tengo dos preguntas puntuales una para los directores de los hospitales escuché un audio de una internista en Honduras que decía que tenía a cargo 40 pacientes y que no daban abasto no sé si se necesita un apoyo más personal en los hospitales para lo que se nos espera con la apertura porque sin duda vamos a tener un impacto y dos el tema del transporte esta mañana se estaba mencionando que se está ya prácticamente poniendo en la mesa el tema de doblar el subsidio para los transportistas porque han tenido pérdidas en los últimos tres meses y que no van a dar no pueden continuar así y estábamos viendo esa actitud y quizás una actitud que no han tenido otros gremios otras industrias pero ellos sí quizás aprovechando esta crisis entonces no sé cómo va a ser el plan que se tiene con el tema del transporte del transporte público que sabemos que ahí es donde hay posibilidad de tener un foco masivo de infección y de contagio así que nuevamente pues externo mi gratitud hacia los médicos los verdaderos voceros a quienes tenemos nosotros que escuchar para tomar las decisiones más cercanas a lo que se necesita que es salvar vidas gracias 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 diputada le daría tal vez la palabra al doctor solo para que responda puntualmente a la pregunta que hizo la diputada y luego a la ministra sobre los buses si bueno efectivamente yo también escuché ese audio era angustiante la descripción que hacía la compañera hondureña de la saturación y la demanda masiva de pacientes complicados lo que necesitamos es un marco jurídico una ley de emergencia que nos permita que nuestras compras sean más ágiles que nos permita tener tal y como ha sido hasta este momento hemos tenido lo necesario los equipos de bioseguridad siempre al día los medicamentos pero siempre es necesario que exista el marco jurídico para que todo sea más fácil yo no puedo esperar por ejemplo si necesito mascarillas N95 KN95 un proceso normal de compra porque la necesito para esta semana ¿sí? entonces si se necesita siempre el apoyo necesitamos por la avalancha de pacientes que nosotros estimamos y por la experiencia que estamos viviendo este día incluso bueno se acaba de morir una paciente en el hospital San Rafael eso me estaban notificando no pudimos hacer nada entristece tanto pudo haber sido mi madre pudo haber sido la madre de ustedes una señora de 75 años acaba de fallecer lastimosamente y eso es lo que nos van entristeciendo poco a poco pero sí todo el apoyo se necesita siempre y es bienvenido y por eso no entendemos porque hay diputados que no quieren acompañar el esfuerzo del gobierno de El Salvador no entendemos yo lo dije ya en el hospital San Rafael pueden ser algunos de ellos los que se conviertan en nuestros pacientes y créanme que vamos a hacer el máximo esfuerzo por sacarlos adelante de eso se trata esto Gracias doctor Ministra el tema de los buses Gracias diputada Mayorga por por esa observación de un tema que es es crucial es el tema de transporte la propuesta que hemos trabajado como se ha mencionado antes toma en cuenta el riesgo de contagio y es por eso que nosotros hemos le propusimos a la mesa técnica de reapertura que esta que incorporar la variable de transporte fuera hasta una segunda fase en ese sentido nosotros partimos de agregar sectores adicionales a los que ya están trabajando sin tanta presión a este plan de apertura de reapertura porque eliminamos esa esa variable de que puede ser negativa en el proceso empezamos con transportes que son manejados por las mismas empresas y eso lo estamos tomando en cuenta hemos tenido reuniones en un comité más pequeño para justo ver el tema del transporte en donde ha participado el sector empresarial por supuesto que el viceministerio de transporte hemos tenido reuniones también con el sector transporte para ver este tema y ahorita la propuesta que tenemos como gobierno y que percibimos que hay una aceptación que se entiende de por qué es que lo queremos hacer así es de esta forma iniciando con adicionando sectores productivos sabemos que muchas empresas ya están haciéndolo de esa forma porque las mismas empresas reconocen que es un alto riesgo de contagio para sus trabajadores así que estamos nuevamente tratando de encontrar un balance en donde podemos poco a poco ir abriendo nuestra economía con el mínimo riesgo y esto en base a otros países que hemos estudiado en donde se abre la economía se abre el sector transporte y es ahí donde se generan mayores contagios así que como les menciono hemos tenido una buena receptividad no solo de este tema tan delicado por parte de los empresarios sino también de la propuesta en general y de trabajar en conjunto nosotros estamos ahorita los equipos técnicos están analizando todo el insumo que hemos recibido desde el día lunes tanto por empresas que están sentadas en la mesa como otras empresas y esperamos mañana en nuestra reunión de las 2 y 30 poder llegar a un a un consenso de este plan para que si todo sale bien nosotros pudiésemos estar ya en esa reapertura ordenada gradual inteligente a partir del día martes gracias ministra para continuar con la reunión le dejamos la palabra a representante también del partido Gana al diputado Numan Salgado gracias señor secretario buenas noches colegas diputados y demás personas que se encuentran acá en esta sala realmente es sorprendente ver la actitud de los colegas diputados de la oposición lo cual ellos no le dan ni el más mínimo escosor ver cuántas personas están falleciendo en nuestro país a raíz de esta enfermedad ellos tienen la varita mágica y la solución para todo y no saben absolutamente nada nos están llevando a un caos de salud que ni hemos terminado esta reunión cuando ellos ya van a empezar a decir que el gobierno tiene la culpa porque no se preparó porque no compró los insumos necesarios pero atrás de eso hay un trabajo de estar oponiéndose de estar dilatando lo que es los recursos para poder tener todos los insumos necesarios en los hospitales hay un trabajo político que es perverso han estado desinformando a la población desde el inicio de esta pandemia nosotros ya hubiéramos avanzado en esto pero lastimosamente siempre existe el discurso de llevarle la contraria al gobierno de desinformar y de generar caos el presidente emite un decreto ejecutivo al siguiente día salen diciendo ellos que no tiene la facultad y que la población puede salir vemos que alguna porcentaje de la población desobedece lo que son las indicaciones del ministerio de salud pero que pasa cuando se dan cuenta que un familiar de ellos ha llegado a los hospitales y ha fallecido ya salen diciendo que no se le prestó la atención de salud necesaria hemos visto que el presidente ha sido muy valiente en tomar decisiones como estadista él fue el primero en cerrar lo que es el aeropuerto fue criticado por esta acción pero posteriormente se le dio la razón a él él ha hecho cosas en resguardar lo que es el bien jurídico más preciado que tiene nuestra constitución la vida de las personas pero la oposición al parecer no le interesa proteger la vida de la población le interesa más su interés político porque hay que hablar lo que es esta cuestión es una campaña adelantada para la elección de diputados del próximo año ellos están enfrascados en una lucha política y no les importa el beneficio del pueblo realmente yo vi las imágenes que pasaron de la reunión que hubo en el hospital en la cual acudió nuestro representante vicepresidente Guillermo Gallegos vi las imágenes de cómo están los pacientes ya el que no se toque el corazón al ver esas cuestiones pues realmente no sé qué clase de salvadoreños son el tiempo no dará la razón pero lastimosamente vamos a tener consecuencias muy graves en el sistema de salud con los pacientes que lleguen a las instalaciones realmente yo no puedo apelar a las buenas intenciones al buen corazón de ellos porque ya se está fraguando un decreto legislativo en el cual pues es inconsulto no lleva los aportes de las personas que están al frente de esta pandemia ya se está especulando muchas cosas yo le aseguro que el día de mañana van a salir diciendo que el gobierno se le dio todos los recursos económicos y que no se supo preparar para esta crisis de salud y que es culpa del gobierno la cantidad de fallecidos que podría haber por este contagio pero la población ya no se chupa el dedo ellos ya saben perfectamente que han estado obstaculizando al gobierno de todas formas como dijo el presidente que los perdone Dios porque la población no lo va a perdonar gracias secretario muchas gracias diputado Salgado entiendo que ahorita en la asamblea legislativa sorpresivamente han agarrado lo que se llevó ahora y están preparando vetar superar el veto mejor dicho de una manera se están al final queriendo hacer lo que decía y retomando las palabras que decía el diputado Salgado que si es sumamente importante yo creo de que también el pueblo salvadoreño debe de entender y debe de saber o ya entendió mejor dicho debe de ir comprendiendo mucho más que este bloque que han formado arena FMLN y PDC que básicamente están bajo una misma bandera bajo una misma línea en la asamblea legislativa obviamente ellos tienen mayoría de votos y por eso es que ellos están haciendo lo que quieren en estos momentos ellos van a ser los responsables al final de los resultados de esto también de las decisiones que se toman porque hasta el día de ahora este gobierno ha administrado esta pandemia es más este gobierno junto con los diputados que están acá porque como bien lo decían muchos han estado acompañando siempre y han sido conscientes aún con las discusiones que se han tenido aún en los aportes que se han dado muchos de los diputados que están acá han aportado para pulir las cosas que en el gobierno hemos llevado y nosotros hemos aceptado esas sugerencias y se han incluido cuando ha sido necesario porque creo que se entiende que en este tema de la pandemia en la que estamos el gobierno necesita los recursos suficientes y los recursos adecuados para hacerle frente y es por eso que ellos en esta agenda electoral en la que ya entraron y como bien lo decía el diputado Merino también ellos no logran entender que si de verdad eso les preocupa esta es la mejor campaña que podrían hacer no por el gobierno no por el presidente sino que es por la gente el darle las condiciones no es al gobierno sino que es a la gente y eso es lo que ellos no logran entender están en una campaña los números alguien ahí ayer lo decía ya ellos se dieron cuenta de que los números ya no les dieron y lo único que tienen que ser es lo único que les queda hacer es dinamitar este gobierno pero no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir ellos van a ser los responsables de estas leyes que están cuadrando como pueden hacer leyes sin los empresarios como pueden hacer leyes sin los los doctores que están viendo esto como pueden hacer leyes sin los demás diputados como pueden hacer leyes sin el ejecutivo o sea de donde se les ocurre más sin embargo lo están haciendo pero repito una vez más serán estos partidos políticos representados en la asamblea legislativa arena fmln y pdc que al final son lo mismo serán los responsables de lo que pase a partir de ahora y el pueblo se los va a reclamar y en la conciencia de ellos también va a quedar me solicitó la palabra un diputado del partido de conciliación nacional raúl beltrán bonilla muchas gracias secretario buenas noches a todos y cada uno de los salvadoreños aquí presentes y a quienes nos ven por los medios de comunicación no voy a responder a gravios porque no vale la pena y cuando uno sabe algo lo dice con nombre y apellido en el momento pertinente no esperar que la historia nos arrastre hoy anduvimos jugando de escondelero ya tenemos una semana andar jugando de escondelero decir Dios nos ha dotado de inteligencia para que nos sentemos dialoguemos y negociemos ese es el principio fundamental del ser humano la masa cerebral nos indica como bien lo saben los médicos cada punto y cada parte que nos va a servir para caminar con certidumbre me pregunto hoy la asamblea estuvo rodeado de sindicalistas que no guardaron el distanciamiento social el ejército y la policía no dijo absolutamente nada tendrían ellos el número de DUI para salir a hacer su manifestación con todo el derecho que nos asiste como ciudadanos en un país libre esa pregunta la dejo para la posteridad es tan interesante cuando el doctor González decía la asamblea mantiene la línea de apoyo y de esto aquí hay un hombre que es testigo que lo hemos visto llegar con frecuencia a veces haya pasado todo el día el señor ministro de hacienda haya estado con los papeles con los documentos y cuando ha llegado con el documento oportuno inmediatamente la asamblea a pesar de las vicisitudes aprobó y en especial y lo digo con legítimo orgullo el partido de concertación nacional no hemos negado un tan solo voto viendo el tema del país señor ministro yo sé que estoy diciendo una verdad del tamaño de la catedral el doctor Ramírez decía hace un momento 90 pacientes delicados en el hospital san rafael pregunto a los colegas y amigos de la prensa ¿sabían los salvadoreños que ahí hay 90 personas agonizando? la respuesta es no no uno como periodista se rebusca busca pide y trata de encontrar los datos no estoy culpando a nadie menos a los enfermos pero el salvadoreño cuando tiene la información precisa le quitamos aquella posibilidad de la improvisación del invento y de la mentira muy bien decía un compañero diputado hace poco no es que hay algunos que están en campaña pero ese es problema de ellos lo que nos interesa es que nos sentemos y encontremos una salida firme y segura 750 empleados del hospital psiquiátrico 101 pacientes positivos ¿sabíamos esta información? ¿la teníamos? pregunto nada más yo aquí no vine a increpar ni a incomodar nada simplemente a escuchar a eso nos mandó nuestro secretario general el licenciado Rodríguez y perfectamente y con gusto atendemos la invitación el secretario del ministerio de economía el señor Catán decía acciones muy puntuales la señora ministra también lo observaba hace un momento pero hemos venido escuchando que el transporte va a ser punto de contagio si hasta hoy el transporte ha estado cerrado y cuantos contagiados tenemos que ha estado pasando que está ocurriendo nuestra gente no ha entendido las medidas o no las quiere cumplir aquí vamos con una campaña de concientización firme el que quiera salir sin protección que Dios lo socorra para hacer una ley o para bailarse necesitan dos yo suplico y ruego con toda vehemencia al buen amigo secretario Castro sentémonos y que perdemos no perdemos absolutamente nada podemos entendernos y nosotros siempre hemos estado anuentes como PCN a dar los votos pero el grito lastimero de allá abajo no de la oligarquía o de los explotadores como se dice de la gran empresa no vean la carretera al aeropuerto las centenares de canasteras integración hacia el monumento de la constitución veanlo vean los puestos de fruta camino de la carretera de Santa Ana decir hay este drama de los que tienen hambre ayudemos les entendamos el transportista quiere vivir con esto termino hay casos de empresarios que hipotecaron su casa en noviembre porque todo venía bien en el país íbamos caminando pero divinamente hipotecaron su casa para sacar un bus de 250 mil dólares hoy tiene que pagar la letra marzo abril mayo junio señora ministra de economía yo sé que no estoy mintiendo los ganaderos y sabemos el problema en el que está el gobierno el señor presidente la cosecha se inundó casi el 60% habrá que dar más semilla más abono porque la hambruna nos viene si no logramos ver más adelante esos son los problemas sociológicos y digo nuestro presidente en la asamblea legislativa además de tolerante es concertador lo digo con todo respeto porque no es posible que injuriemos cuando el país necesita que nos sentemos nos entendamos y dialoguemos nuestra gente lo necesita urgentemente gracias secretario gracias diputado le doy la palabra al diputado independiente gustavo escalante nos queríamos comentar sí gracias secretario voy a ser breve porque nos vamos a retirar en este momento va a someter la a votación la superación del veto pues y no queremos que nos pongan suplentes yo brevemente quería agradecer el sacrificio y el esfuerzo que han hecho ustedes doctores doctoras personal de primera línea sé que están cansados están poniendo en riesgo su vida y las de sus familias lamento que Mario Ponce y sus asociados no les hayan querido escuchar ustedes merecen nuestro reconocimiento y sobre todo nuestro apoyo quiero que sepan que no todos los diputados de la asamblea legislativa respondemos a intereses oscuros y que pueden contar conmigo ahora quiero quiero cerrar con esto quiero hacer culpable de cualquier cosa que llegue a suceder de aquí en adelante a los salvadoreños a la sala de lo constitucional a Mario Ponce y a sus asociados y a los que están reunidos en este momento en el salón azul ustedes médicos ustedes ministros y el ejecutivo han hecho su esfuerzo y este ha sido el correcto muchas gracias nos retiramos gracias diputado si el secretario Miguel Catán gracias yo nada más quería aclarar algunas dudas del diputado Bonilla Beltrán Bonilla primero hemos no pero está en el me oye hemos logrado que la banca privada financia todas aquellas cuotas de aquellos afectados por la crisis del COVID para el final de los créditos o que se prorratee entre el largo de los créditos o sea que los que tienen empresas que han sufrido por el COVID no tienen que temer un riesgo ya que cuentan con instrumentos financieros que la banca privada junto con el gobierno conversamos y logramos para que les den un para que esas cuotas no las paguen sino que las paguen al final segundo punto entendemos que hay gente que está sufriendo más que otra es normal por eso el gobierno ha creado diferentes tipos de programas de incentivos que si bien es cierto no llegó a todos porque primero los 300 dólares eran solamente para aquellos que no estaban empleados ni recibiendo su sueldo en aquel momento todo el mundo recibía su sueldo y ninguna empresa había suspendido contratos además de eso se ha creado un programa para entregar 1700 canastas paquetes alimenticios con la suficiente contenido como para sobrevivir no vamos a hablar de engordar o crecer van a sobrevivir perdón que te interrumpa 1.7 millones es que dijiste 1700 no, no, no perdón 1.7 millones gracias en esto o sea el gobierno ha estado trabajando para esa gente también no podemos pensar y decir no solamente se han preocupado los grandes no también estamos pensando en abrir el transporte pero con las regulaciones necesarias para garantizar bien dijo el diputado del trambonismo que tenemos el transporte no está trabajando y sin embargo tenemos contagiados imagínense cómo estuviéramos si el transporte estuviera funcionando no tendríamos 3.000 contagios tampoco es cierto que no tienen información porque la información de la gente enferma de la gente grave de la gente moderada de la gente asintomática está en la página covid.esb cualquiera la puede ver los medios de comunicación la tienen a la mano no pueden decir que no hay información no pueden decir que este gobierno no ha dado información entonces no busquemos excusas para no hacer las cosas mejor busquemos razones para hacer lo que el país necesita señores no tratemos de ganar votos porque los votos que pretendemos ganar con las acciones que estamos haciendo pueden estar fallecidos para el 28 de febrero ya no juguemos con la vida de los salvadoreños tenemos la responsabilidad imperiosa de tomar decisiones de generar la legislación necesaria para garantizar la salud la vida y el trabajo de todos los salvadoreños nosotros tenemos una responsabilidad y la estamos haciendo les pedimos a todos que lo hagan igual gracias gracias por favor disculpen que me tuve que robar las palabras pero a mi me urge me urge aclarar algo podemos decir mil palabras aquí puedo decir mil palabras el señor presidente textear mil palabras desde casa presidencial puede decir mil palabras el señor presidente de la asamblea legislativa desde la asamblea legislativa puede textear mil palabras puedo decir yo mil palabras desde mi cubículo mi curul pandan 87 pero las palabras se las lleva el viento y esta coyuntura política lleva a una coyuntura jurídica grave aprueban ley muerta la beta luego superan el veto y luego la sala constitucional que declara inconstitucional los diputados de la llanura somos nosotros los que no pertenecemos a la junta los que no pertenecemos al partido de gobierno los que no nos declaramos independientes los que verdaderamente trabajamos no solo desde el curul hablando sino que orando por nuestro país porque no podemos hacer más no está en nuestras manos hacer más pero si apego apegaba derecho apegada al artículo 86 les pido trabajen coordinadamente asamblea legislativa órgano legislativo órgano judicial porque en lo que este en esta ruleta de coyuntura política y jurídica da vueltas nuestro pueblo se está muriendo se lo dije al principio en la asamblea legislativa cuando comenzaba este virus vamos a escuchar minutos de silencio de nuestros diputados de nuestra familia me pregunto me va a remonder la conciencia ya escuché esos minutos de silencio y estoy viendo que no yo no vengo a atacar a ningún partido ni mucho menos al presidente de la república y de la asamblea legislativa ambos lo único que están haciendo es apegados a derechos apegados a los reglamentos a nuestras leyes trabajando para nuestro país lastimosamente el diputado Ponce está amagado por el reglamento de la asamblea legislativa y tiene que estar allá haciendo la plenaria nosotros estamos en representación de él y de nuestro país principalmente trabajando aquí por nuestro país pero en lo que se discuten tanto en el curul como en las redes sociales como afuera nuestro pueblo se está muriendo señores aquí tenemos al ministerio de salud aquí tenemos representantes también del seguro social como dijo mi compañero salieron a las calles tuvieron que romper los protocolos para pedir la protección para nuestro país no solo se están debatiendo en esas clínicas en esos hospitales sino que también en las calles la pregunta es ¿qué hacen los demás? esa es la pregunta ¿qué están haciendo en la asamblea legislativa? uno se siente impotente y da cólera cuando dicen los diputados no somos todos yo no vengo aquí ni estoy hablando en mis redes sociales ni estoy en el curul por un trabajo señores ni por un voto si dejo de servirle a mi pueblo como diputada sigo sirviando a mi pueblo como abogado y notario por misericordia de Dios y como empleada pública a toda hombre pero tengo la oportunidad que Dios y el Salvador me dio por medio la capital de El Salvador de luchar desde aquí desde casa presidencial y desde la asamblea legislativa para que se destapen los oídos y la única forma es si el señor secretario me lo permite dos minutos para orar amantísimo padre celestial en esta hora vengo ante tu divina presencia me reconcilio en el nombre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vengo a pedirte señor Jesús que con tu santo espíritu ilumines de sabiduría a todos los diputados señor Jesús que están allá y aquí que ilumines a las cabezas señor Jesús de los jefes de fracción que ilumines a los secretarios de los partidos políticos que se dejen ya señor Jesús de tanto juego avientan las banderas y levanten una sola bandera que es la de nuestro país señor haz conciencia porque en tanto pleito que hay en nuestro país el pueblo se está enfermando no solo por el COVID señor sino que también psicológicamente angustiado padre celestial porque ahorita señor han quedado sin protección sin protección así como yo en este momento me estoy quitando la protección señor solo tú con tu santo espíritu padre puedes proteger a nuestra gente a nosotros mismos señor la primera que puede morir soy yo por tener tantos problemas bronquiales señor tendría que estar en la casa padre celestial por la enfermedad del estómago que me dio por los bronquios tendría que estar escondida de ese COVID padre pero estoy aquí luchando junto a la asamblea legislativa y al órgano ejecutivo y al órgano judicial padre porque también soy abogado y lo represento vengo señor ante tu divina presencia a pedirte padre que con tu santo espíritu ilumines como reactivar a nuestro país bajo una cuarentena señor jesús una reactivación responsable hecha en coordinación con los dos órganos del estado padres competentes es la única forma como podemos salvar vidas y salvar la economía del país porque de que sirve reactivar la economía si no va a haber gente para comer que coma señor jesús que no va a haber gente para darle de comer padre por eso te pido señor que los ilumines y por misericordia perdones al mundo entero y por misericordia quites ya ese virus señor jesús ilumina esa vacuna que venga ya padre celestial todo esto te lo pido en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias señor presidente señor secretario me ha pedido también la palabra la diputada doctora lourdes vigil gracias secretario muy buenas noches quiero destacar y dirigirme en especial a mis colegas médicos y más a ti que tengo más años de conocerte sé que estás acá no por salir en los medios no por las fotos sino por la verdad créanme que durante esos seis días de negociación en la asamblea que por estar trabajando no pudieron ustedes estar pendientes luchamos por ser la voz de ustedes llevamos medicina basada en evidencia con muchos estudios aparte de lo que la OMS dice porque ustedes saben que no es la única fuente del saber entre los puntos medulares y los que más nos entramparon fue el sector transporte llevamos evidencia de cómo grandes potencias paralizaron el transporte querían reportes y ante las cámaras ante todos los medios el secretario privado de la presidencia se comprometió a dar los informes de la manera como la requirieran tampoco importó aquí habló la diputada de la llanura yo soy una suplente pero el jefe de mi fracción se hizo a un lado sin ningún egoísmo para dejarme intervenir con la intención de que la parte médica técnica fuera escuchada y tomada en cuenta pero no fue así quiero decirles que estamos agradecidos con los que ustedes están haciendo que hicimos todo lo posible que luchamos y sin embargo no perdemos la esperanza y le pido a los colegas diputados sensibilizarse no podemos cerrar los ojos ante esta realidad que ya nos amenaza no podemos pensar que los muertos no nos importan mientras no sean los nuestros y por esa verdad por esa realidad estamos aquí uniendo esfuerzos así que una vez más les agradezco por su labor se las reconozco insisto en eso que están aquí por la verdad porque incluso ahora en la asamblea me dijeron que a lo mejor yo estaba detrás de una dirección de un hospital o de una embajada me lo dijo el diputado presidente cosa que aclaro que no es así y también luchamos esos seis días con el licenciado gallegos pidiendo la palabra la cual se nos negaba una y otra vez mientras a otros diputados los dejaban hasta repetirse y no eran miembros de la comisión política y eso vale la pena aclararlo por los que no pudieron ver la transmisión de lo que estábamos haciendo ahí así que un abrazo fraterno para ustedes mis mejores deseos y estaremos siempre a sus órdenes para lo que nos sea posible apoyarlos gracias muchas gracias diputada me ha pedido también la palabra por el partido de concertación nacional Serafín Orantes diputado de Aguachapán gracias señor secretario privado y el equipo de gabinete de gobierno que le acompaña a los colegas diputados y diputadas que están acá esta noche a los profesionales que están en primera línea los amigos médicos que han sido tan claros en darnos la disposición pertinente por supuesto a los amigos de la prensa que tenemos que estar todos como salvadoreños obligados a transmitir la verdad hacerle ver a nuestro pueblo que es la realidad de lo que está pasando quiero antes secretario privado hacer un paréntesis cuando recién vine acá no estaba la compañía de nuestra ministra de economía había una de turismo perdón había acá una una bandera la cual como fue tomada de un ángulo a la izquierda es una bandera que no me corresponde o sea la bandera mía es la azul y blanco de El Salvador por si acaso hubiese algún porque ya había en mi teléfono alguna bandera acá pero no me corresponde esa que estaba en ese momento acá Miguel tu exposición ha sido tan clara Miguel Catán en tu primera intervención estoy clarísimo que nadie dejó de entender tus palabras te felicito por tu excelente participación en esto cuando allá por el mes de febrero empezaron a informarnos noticieros internacionales de lo que se venía del COVID en aquel momento decían que solo era para personas mayores de edad que llevan a fallecer posteriormente estas cadenas internacionales dijeron de que en los lugares cálidos tropicales con climas de temperaturas altas tampoco iba a pegar que no iba a ser de fácil reproducción pero ya en este mes de junio vemos lo que es una realidad completamente diferente y ahí en donde no anda respetando edades no anda respetando clima no anda respetando estatus social no anda respetando absolutamente nada esta pandemia y retomando las palabras que decía el diputado Guillermo Gallegos que uno se siente triste frustrado de no tener el músculo legislativo el músculo el músculo adecuado la fuerza que se necesita en la asamblea para dotar al gobierno y por supuesto al país entero de las herramientas que el ejecutivo necesita requiere para poder atacar este tipo de pandemias es realmente difícil que entre Cana PCN los amigos independientes logremos detener la avalancha o la aritmética política que se desarrolla en el pleno pero igual la ministra de economía también decía de la apertura por fases de la economía y también la decía Miguel nuestro secretario los países que han desarrollado o que han o que han soltado la economía de una forma bruta el rebrote de este virus les ha salido exageradamente complicado para controlarlo es ahí en donde la apertura por fases como la tienen muy bien planificada nuestra ministra de economía y el ejecutivo sé que es lo más adecuado lo más claro yo señor secretario privado usted sabe que he estado trabajando de la mano con el ministro de agricultura el cual es un gran un gran titular y le hemos pedido un refuerzo presupuestario para el ministerio porque únicamente contaba con 60 millones de dólares y ahí vamos a estar en el en el en el cabildeo con nuestro ministro de hacienda para ver de qué manera y de dónde se pueda conseguir la fuente de recursos para dotarle a estas familias que son las responsables de la seguridad alimentaria de nuestro país dotarles de nuevo de una semilla de maíz y de frijol en algunos casos para que puedan volver a sembrar y nos garanticen los 17 18 millones de quintales que nos comemos acá en el autoconsumo de nuestro querido país es muy triste ver el valle de de zapotitán y la parte del jibo en donde arrasó con todo con todo lo que fue a su paso gallinas todo lo que son semovientes y otras especies en total un daño completo al sector agropecuario entonces sé que es complicado con tanto sector señor secretario privado con tanto sector que va a venir al ejecutivo a pedir refuerzo 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 y refuerzos pero reitero sé que primero está la salud estoy impactado con lo que los amigos acá que están en primera línea al cargo de los hospitales la doctora del saldaña del hospital saldaña el doctor acá de santa tecla del pediatría estoy impactado con los datos reales pero la par también de la salud tenemos que buscar el sector agropecuario señor secretario buscarle la forma como como nosotros porque estoy claro de que la tormenta la pandemia podría ser que algunos países cierren sus fronteras impidiendo la exportación de ellos y la importación para para el resto de países de granos básicos de la comida entonces de ahí en donde la petición es muy clara y estoy acá definido estoy claro que estoy en el lugar apropiado apoyando a nuestro país y no lo no lo no lo duden que aquí estamos para para algún día tener más músculo más fuerza y poder realmente no depender de otro tipo de pensamientos ideológicos que sé que están totalmente equivocados gracias y buenas noches a todos gracias diputado ya para finalizar me voy a pedir la palabra el diputado Juan Carlos Mendoza diputado de Santana por el partido Gana muchas gracias Ernesto Castro para mí es un gusto estar aquí con ustedes voy a ser breve yo sé que ya la reunión se nos alargó un poco y sé que los médicos también tienen todavía que ir a trabajar he tenido la oportunidad de hablar con varios amigos que son médicos y entendía la gran preocupación que ellos sentían al momento que se hablaba los primeros días de la pandemia ahora los hemos escuchado a ustedes acá y y sabemos y estamos conscientes de los problemas que que genera la pandemia y y los grandes problemas que ya hay para poder atender a las personas infectadas es más el día de ayer en la noche me hablaba ya una persona y me decía mire mi hermano está infectado de COVID y y no le pueden dar ingreso y es triste la verdad que es triste porque ya son personas que ya lo veíamos lejos y hoy lo vemos más cerca bueno yo quiero manejar decir también que se ha venido manejando que la asamblea legislativa está en contra del gobierno en este tema de del combate al COVID pero yo creo que debemos de ser claros quienes están en contra de este trabajo que está haciendo el gobierno son solamente tres partidos PDC FMLN y ARENA esos tres partidos tienen una agenda de verdad y que la manejan instituciones poderosamente económicas hay que ser claros en eso en donde prevalece más el deseo de ganancias que la vida de las personas la vida de todos los salvadoreños yo creo que abrir maquilas abrir transporte call center y otros lugares donde hay mucha población es un atentado si ahorita ya tenemos problemas para recibir pacientes de COVID en hospitales que nos puede esperar no nos espera nada nada agradable la verdad que esos tres partidos y sus integrantes y las personas que manejan sus agendas son personas de verdad a mi juicio insensibles insensibles porque personas muy cercanas a ellas de su propio partido han fallecido y ni eso los ha movido prevalece más la parte económica y yo me siento indignado cuando de verdad cuando veo esa posición y realmente con las manos así amarradas pero por otro lado también me siento muy satisfecho de apoyar a nuestro gobierno lo hemos hecho de una manera incondicional nuestro partido pues ha sido muy consecuente con el apoyo a nuestro presidente desde antes de que fuera presidente y sabemos que no nos equivocamos sabemos que hicimos una buena apuesta llevando al presidente a Nayib Bukele a la presidencia porque está manejando bien esto realmente desde que inició la pandemia aquí se ha contenido bastante realmente cuando miramos los números de países muy cercanos a los nuestros la verdad hay que reconocer ese trabajo que ha hecho el gobierno y ustedes como médicos así que yo al equipo que ha trabajado en la asamblea legislativa con el comité político con la comisión política yo les felicito porque realmente no se prestaron ahora a una discusión estéril como la que pasaron y que estuvieron desvelando a toda la población si no era solo los que estaban en la comisión política a los miembros del gobierno sino que toda la población estaba pendiente y que al final ellos aprobaron lo que ellos quisieron así que les felicito y a ustedes los médicos les agradezco en nombre de todos los salvadoreños de verdad porque sé que están haciendo un esfuerzo titánico y yo quisiera como homenaje a todos los médicos que ustedes representan que por favor todos los que estemos aquí les realemos un fuerte aplauso Muchísimas gracias solamente serán mis palabras gracias muy amable gracias diputado bueno vamos terminando la reunión agradeciendo a cada uno de ustedes a la fracción del partido Gana a la fracción del partido PCN las representantes que estuvieron aquí a Juan José por parte del partido CD y a ustedes apreciables doctores gracias gracias gracias